Chicho y Nano Chicho y Nano Somos igualitos Llamamos la mano No saben cómo somos Dos hombres de la nación El año entró en televisión Venga, chicho y Nano Somos igualitos Somos hermano Vaya, chicho y Nano Chicho y Nano Somos igualitos Llamamos la mano Queremos ganar money Queremos figurar Hoy cometen para ti Lo pongo a rematar Chicho y Nano Chicho y Nano Somos igualitos Somos hermano Chicho y Nano Chicho y Nano Choquemos los anillos Y a darnos al man Ya Jorge Ramos quiere Hubiera una entrevista Escuche Don Francisco Nos vieron de vista Chicho y Nano Chicho y Nano Somos igualitos Y somos hermanos Chicho y Nano Chicho y Nano Choquemos los anillos Y a darnos al man En México nos quieren Que a nadie le den risa Seremos dos estrellas Médita de vista Chicho y Nano Chicho y Nano Venga fuerte el aplauso Señores Los importante Los más grandes Quiero decirle a nuestros fans Estamos en gira mundial Estamos en gira mundial Muchos años Cinco continentes 38 países 450 mil millones de personas Nos vieron en el mundo entero Y hablo empleado de mi papi Estamos de vuelta Aquí en Despierta América Gracias Gracias a toda la gente Por pedirnos una vez más Aquí en Despierta América Nunca nos hemos ido Estamos aquí Estamos vivos Más dios que nunca Habían rumorado En las redes sociales Que habíamos fallecido Así como Mentira La verdad es que no La verdad es que estamos Vividitos y coleando Inclusive Es mentira Él no va a entrar a menudo No Bueno Gracias Yo los bendiga Yo sé Carlita Gracias por dar la bienvenida Nuevamente A todo mi equipo Todos mis grupos Sale güey Los quiero Los quiero con el alma Gloria Yo también Se mandó un beso Producción Dígale que no se vayan Nos queremos fotos Se mandó un beso Se mandó un beso Se mandó un beso Ay amiga Viene Ay amiga Viene Ay Dios Oh my God Take me Me puso nervioso Yo ¿Qué dijo ella? ¿Qué fue lo que dijo ella? Que me la lleve ¿Para dónde? Bye Bye Vamos ¿Cómo Riós ¡Bklink! ¡Batlijn! Gracias por ver el video.